Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar un programa para que puedan solucionar cualquier tipo de error que ustedes tengan con iTunes, ok? El programa se llama ToonsCare, ustedes lo pueden conseguir de forma gratuita en la página de Tenorshare, ok? Y una vez que instalen el programa, pues ya es cuestión de ejecutarlo, de conectar su dispositivo para que al momento de conectarlo, pues el programa nos brinde algunas opciones como por ejemplo la de solucionar problemas de sincronización, que en este caso va a solucionar algunos errores que ustedes puedan tener al momento de sincronizar su dispositivo ya sea porque no lo reconoce, ya sea porque no les muestra información, etc, etc Cuando le demos a esta opción, pues va a reparar la biblioteca sin embargo yo recomiendo que ustedes le den a la opción de reparación profunda para que de esta manera, pues la reparación que ustedes vayan a hacer con ToonsCare pues sea mucho más óptima También vamos a tener otra opción que es para solucionar otros problemas con iTunes si tenemos problemas al actualizarlo, al ejecutarlo, etc pues aquí el programa se va a encargar de reparar iTunes, reparar los drivers y descargar toda la información necesaria, ok? Ya posteriormente de que hayan resuelto todo esto, va a reiniciar lo que viene siendo iTunes, ok? Y ya van a poder sincronizar su dispositivo y no van a tener ningún problema con lo que viene siendo el programa de iTunes Así que yo les recomiendo que instalen ToonsCare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!